hola 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 todos muy muy buenas tardes días o noches en el lugar en que usted se encuentra bueno pues resulta que yo busco noticias y pues estaba aquí tratando de buscar la noticia para el día de hoy porque yo necesito mantenerlos a ustedes informados de todo lo que está en realidad ocurriendo en los eeuu y pues no es una labor fácil puesto que ustedes saben que los medios de comunicación o los canales medios digitales de comunicación puesto que no vemos televisión aquí en mi casa no vemos noticias desde hace un buen tiempo debido a pues la mentira que se puede ver constantemente en este tipo de noticias deben verificar acá si el audio está funcionando si todo está ok y pues en buscando una noticia acá nos dimos cuenta de algo bien interesante y pues fue primero esta noticia que habla acerca del camino de eeuu hacia el autoritarismo los primeros 100 días de biden y harris en donde habla de que están desfigurando totalmente a los eeuu voy a leer solamente este primer párrafo de esta noticia en donde pues describen perfectamente lo que está pasando en los eeuu y pues es muy muy triste para todos nosotros dice el camino de eeuu hacia el autoritarismo está siendo cincelado con fuerza sobre la república cincelado con un cincel están dando duro al tema con fuerza sobre la república los primeros 100 días de la administración de joe biden y harris no dejan lugar a dudas de su intención la desconstrucción de eeuu está en marcha guau qué palabras tan fuertes la desconstrucción de construcción de construcción perdón de eeuu está en marcha están desconstruyendo o deconstruyendo al país están volviéndolo un carajo y pues dentro de eso aquí viene la noticia principal ustedes se acuerdan de los black light matter algo así como las vidas negras también importan pues resulta que los black light matter fue un grupo que estaba muy a favor muy a favor de las políticas de joe biden muy a favor de las políticas de joe biden y le ayudaron tanto a joe biden que hasta participaron muchos de ellos casos documentados de líderes de los black light matter dentro de la supuesta toma de los que ayudaban a donald trump en el capitolio y nos dimos cuenta pues que si eran tan amigos de joe biden que hacían dentro del capitolio ese día pues todos orquestado por el famoso estado profundo y todo orquestado por la izquierda de los eeuu que lo único que buscaban en ese momento eran sacar de circulación a donald trump dentro de sus aspiraciones políticas les tengo una noticia buena para esta noche relacionada con eso con donald trump y su aspiración política resulta que los black light matter ahora están en contra de joe biden nuestras comunidades están más aterrorizadas ahora que con donald trump imagínense en eso si los mismos que apoyaban en un comienzo y ya vamos a leer la noticia en un comienzo a joe biden ahora están aterrorizados aquí dice estamos ahora más aterrorizadas nuestras comunidades están ahora más aterrorizadas ahora que con trump será que se han dado cuenta el tipo de personaje que este señor biden es el movimiento racial black light matter surgido en eeuu porque surgió en los eeuu y que durante meses saqueó comercios o durante meses saqueó comercios arrasó grandes ciudades estadounidenses y cuyos disturbios acabaron con una veintena de muertos ya eso no es de jugar esto no es un movimiento hay tan bonitos como luchan por la libertad una veintena de muertos dentro de los que no se han contado aún los del capitolio han cambiado radicalmente de postura en menos de 100 días de gobierno de joe biden si en el mes de noviembre la organización violenta emitía un comunicado en el que se congratulaba con la victoria del partido demócrata ahora no parecen estar demasiado satisfechos con su gestión tienen miedo de joe biden imagínense esta locura lo que está muy claro es que los votantes negros fueron el factor que inclinó la balanza a favor de joe biden felicitamos a joe biden por convertirse en presidente y en particular a kamala harris por convertirse en la primera mujer del país una mujer negra en ocupar el cargo de la vicepresidencia así se acaba a pecho black light medias de la victoria de joe biden y harris y se atribuye a buena parte al resultado como consecuencia de su activismo este comunicado choca frontalmente con los tweets louis tweets los tweets de twitter a veces tengo problemas de adicción los tweets recientemente publicados por el por el movimiento en los que señalan directamente al presidente como el culpable de la inseguridad en sus comunidades es decir primero se estaban felicitando a joe biden por lo que había hecho junto a harris y ahora pues lo están criticando o son blanco o que son o es blanco o es negro pero no pueden estar en la mitad no pueden estar en la mitad ni saben si son de allá o si son de aquí no soy de aquí no soy de allá increíble esto fue lo que dijo black light medder en su cuenta oficial en twitter vamos a verla aquí y que ya vamos a traducir ok vamos a entrar esto fue lo que dijeron aquí vamos a ver esta es la cuenta oficial estamos verificando que sea la cuenta oficial y vamos a ver el tweet listo míralo acá de la cuenta oficial de ellos para que no digan que es una farsa listo que dijeron en esa en esa cuenta de twitter los que estaban tan a favor de joe biden biden está enviando más equipamiento militar a nuestros barrios que trump lo habéis leído bien nuestras comunidades están siendo ahora más aterrorizadas que con trump con este mensaje los black light medders culpan a la administración de joe biden de militarizar los vecindarios e incita a sus seguidores a que firmen una petición para terminar con el programa 1033 que permite la transferencia de equipo militar a la policía para su uso la organización mantiene su persecución y señalamiento a la policía estadounidense insistiendo en que la respuesta a que los negros sean asesinados por agentes no es la unión entre estos dos colectivos y se refiere a los policías como defensores violentos de la supremacía blanca estamos más aterrorizados que con trump dicen los black light medders en una clara referencia en contra de joe biden increíble que ahora estas personas que apoyaron tanto a joe biden le estén dando la espalda esa es la noticia del día de hoy espero haya sido de su agrado nos vemos en el próximo vídeo esta noche tengo una noticia importante para ustedes gracias por estar acá y chao y chao y chao